... Cada viernes vamos a tener en nuestro espacio un ratito de lectura. Siempre viene bien, sobre todo para los amantes de la lectura, que yo me incluyo entre ellas. Ana, creo que te encuentras en la República de las Letras, si no me equivoco, y que como cada viernes vamos a tener esos títulos que tenemos que apuntar para pasar un buen fin de semana entre libros. Y encima, además, con lluvia que tenemos aquí, bueno, pues, Ana Rivas, el momento para lectura es ideal. Es fantástico, los días de lluvia son estupendos, con la mesa camilla, el silloncito para leer. Es un día fantástico para eso. Bueno, pues, Ana, como el viernes anterior, igual hoy nos va a enseñar qué dos libros podemos dedicarle a la lectura. Hoy van a ser dos para adultos y uno infantil. Vamos a decir que también para los niños. El primero, por supuestísimo, de Mario Cuenca Sandoval, un escritor nuestro, un escritor cordobés, que es magnífico. Ha publicado en Sey Barral, está calentito, calentito, esta novela, que es la vida novelada de Louis B. Messier. Un compositor, un compositor de música, uno de los compositores más importantes de la música contemporánea. Bueno, que acabó en un campo de concentración. El campo de concentración, el compuso, tocó para los nazis. Quizá pensó que eso podía salvarle. No lo salvó. Pero, bueno, una gran novela de Mario Cuenca Sandoval. Yo creo que es uno de los autores de narrativas actuales mejores que tenemos en España. Así que, muy recomendable. Sin duda, además. Sin duda, además. Un magnífico profesor. También, un magnífico profesor. Y un magnífico profesor en centros de estudio y como en talleres de escritura, que también. Bueno, y luego tenemos a Jan Lianque. Jan Lianque es uno de los mejores escritores chinos. Jan Lianque tiene problemas en su país. Tiene problemas en su país. No lo dejan entrar y su obra está censurada. Es precioso, de la editorial automática, este libro. Y, además, cuenta una historia muy bonita, porque ocurren muchas cosas dentro de un pequeño pueblo de cientos de habitantes que, de pronto, y por eso que ha ocurrido en China, acaba siendo tan grande como Shankai, como Pekín, pero en un corto periodo de tiempo. Aparecen corrupciones, aparecen muchísimas historias. Realmente, esta es la historia de China, pero también hay amor, también hay relaciones, ¿no? Una novela inolvidable. Para cualquiera sea ley, muy recomendable ahora en primavera. Más cosas. Y ahora vamos con lo infantil. Pues vamos con lo infantil, porque para los niños también hay que decir algo. Este libro, El pájaro muerto, a ver que salga bien porque es precioso, de Margaret Quaise, ilustraciones de Christian Robinson. Nos cuentan una historia muy bonita, son con unas ilustraciones maravillosas. Son un grupo de niños que se encuentra un pajarito en el parque y el pajarito está muerto, el pájaro está muerto, ¿no? Y lo que cuenta es la historia de cómo se relacionan los niños con ese pájaro muerto, es decir, cómo se relacionan los niños con la muerte. Pero es bonito, es agradable, es amable y es una manera de hablarle a los niños de este tema. De la despedida. De la despedida. Sí, en realidad están contándoselo. Sí, en realidad están contándoselo. Han hecho un gran trabajo, tanto la autora como el ilustrador. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿ya lo has visto? Bueno, hay muchísimos más. Siempre, aquí siempre hay libros. Antes te hemos preguntado fuera de micro. ¿Cuántos libros puedes tener aquí, Ana? Hombre, ahora tendría que calcular porque como más vamos a estar remodelando, pero, hombre, yo creo que 8.000 alrededor, sí. Sí, sí, alrededor de eso sí que tenemos. Bueno, pues ya lo estás viendo, 8.000 libros, con lo cual, aparte de los que... Ana, coge el de Mario Cuenca, que la vamos a poner aquí. Esto hay que ponerlo así. Esto hay que ponerlo aquí, en primera plana. A Mario hay que ponerlo aquí, por supuesto que sí. Así que aparte de estos que os estamos enseñando, esta recomendación que está haciendo Ana Rivas para este fin de semana lluvioso, hay 8.000 libros más para escoger, así que vénganse por la República de las Letras, que seguro que encuentran el suyo. 8.000 libros, nada más y nada menos, como para decir que no encontramos uno que nos guste. Ya saben, en la República de las Letras, además las actividades allí también son constantes, siempre vinculadas al mundo de la lectura. Y cada viernes nosotros tenemos nuestro punto de directo allí, para que Ana Rivas, en este caso, sea la que nos oriente a la hora de elegir qué nueva lectura de la que vamos a poder disfrutar es la que tenemos que tener en cuenta. Comienza los recuerdos, las espinas afloran.